Ok, les voy a contar cuál es mi plan, ¿ok? Quiero que me pongan mucha atención. Es algo muy importante para mí. Y también les va a encantar la idea a ustedes, ¿ok? Listen, pongan atención, escuchen. Voy a dejarlo guardado, este live, para que ustedes sepan qué es lo que vamos a hacer. Estoy bien segatona, plebes. Pero bueno, voy a dejarlo guardado para que las personas que no alcanzaron a conectarse ahorita vengan más al rato. Entonces, ¿cuál va a ser el challenge? Los quiero retar a hacer un challenge. ¿Cuál? Les prometí que les iba a enseñar mi cuarto decorado, pues ya que terminé de decorarlo. Y técnicamente ya casi está listo. Le faltan algunos detallitos de fotos que voy a hacer, que se va a ver padrísimo. Pero técnicamente de muebles y todo eso ya está listo. Entonces, mi cuarto tiene un concepto blanco y negro. ¿Ok? Blanco y negro con accesorios plateados. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer, lo que quiero hacer es que siento que, bueno, ahorita estaba, ¿cómo se dice? Estaba acomodando mis papeles en mi escritorio. Y en una de esas me encontré con como cuatro cartitas de ustedes que me dieron cuando yo estaba encerrada en academia. Y me las dieron al salir. O sea, el día que a mí me entregaron mi teléfono, me dieron como dos bolsas gigantes con regalos y esos de ustedes. Y venían cartitas de ustedes. Entonces, esas cartitas aquí las tengo. Entonces, estuve viéndolas y se me ocurrió, porque a mí me encanta leer sus cartas. O sea, se los juro, me encanta cañón. Si estoy triste, las veo y me pongo feliz. Si me acuerdo de algo malo, me pongo feliz de verlos. O sea, ustedes son como que mi fuente de energía cañón. Me ponen de buenas en un segundo. Entonces, quisiera tener más cartas de ustedes. ¿Para qué? Les voy a enseñar, ¿ok? Esta es una pared de mi habitación. Ok, ahí está. Es desde aquí hasta acá. O sea, ¿ven? Está enorme. O sea, es una pared gigante, gigante. ¡Holi! Entonces, ¿cuál es mi idea? Mi idea es llenar toda esa pared con cartas que ustedes me den. ¿Ok? ¿Cómo me las van a hacer llegar? Mañana voy a conseguir un apartado postal. Para que ustedes me han dicho mucho que me quieren enviar cartas, regalitos, detallitos, todo eso. Entonces, me pueden enviar todo lo que quieran. Pero el propósito es que me envíen también cartitas. Si me quieren enviar algo más, es bien recibido. Pero, cartitas. Pero no cualquier tipo de cartitas. Porque yo quiero que mi cuarto tenga un concepto blanco y negro con plateado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que vamos a hacer es que quiero que me manden sus cartas. Mañana voy a poner mi apartado postal en mis redes sociales para que ustedes sepan a dónde enviarlo. Probablemente también lo voy a agregar a mi biografía de Instagram. O sea, en el perfil va a venir mi apartado postal para que siempre esté presente ahí. Y quiero que me envíen sus cartas. Pero quiero que sean cartas especiales. Quiero que sea en papel negro o blanco o rosa fusia. Esos tres colores quiero. Papel negro, papel blanco o papel rosa fusia. Lo que ustedes quieran. Pueden ser tamaño carta. Pueden ser tamaño oficio. Puede ser una cartulina. Puede ser como ustedes quieran. Pónganse creativos. Pueden ser dibujos. Pueden ser... No sé, o sea, puede ser lo que ustedes quieran. Pónganse creativos. El punto... Y si quieren poner letras plateadas. O sea, no sé. Ustedes saben. El punto es que yo quiero llenar mi pared con sus cartitas de amor. También voy a mandar a imprimir en gigante la foto que me hicieron de Twitter. Que todo dice te amo, Dalú, te amo, Dalú. Entonces voy a imprimirla gigante en blanco y negro. Y la voy a pegar en el puro medio. Y alrededor de esos van a estar todas sus cartas. Entonces... Eso era la noticia que les tenía que decir. Me emociono mucho tener que despertarme en mi nueva vida, en mi nueva ciudad, en mi nueva casa. Abrir los ojos y tenerlos a ustedes en mi pared. O sea, eso va a ser lo más increíble del mundo. Entonces, de verdad, les agradecería mucho. Si quisieran enviarme cartitas para tenerlos cada que abra los ojos, cada mañana, cuando esté escribiendo canciones, todos los días de mi vida voy a tenerlos en mi pared. Así que, pues nada, esa era la noticia que les quería dar. También les quiero contar otra cosita. Les tengo una sorpresa, ¿ok? Pero todavía no les puedo decir qué es. Les va a encantar. Probablemente les voy a poder decir antes del fin de semana. No sé si el viernes o el sábado. Yo creo que el viernes ya les voy a poder decir. Pero, este, va a estar increíble. Les va a encantar. Estoy muy emocionada. Ya quiero contarles. Les va a encantar. Y, pues nada, ahorita estaba escribiendo canción, de hecho. Y me voy a poner a grabar una más al ratito. Literal, este live solamente era para contarles lo de mi apartado postal. Y que quiero tener sus cartitas para tenerlos todos los días de mi vida cada que abra los ojos. Entonces, mándenme sus cartitas. Mándenme sus cartitas. Les recuerdo nuevamente que tienen que ser papel blanco, papel negro o papel rosa fusia. Con letras blancas, letras negras o letras rosa fusia. O plateadas. Como ustedes gusten. A ver, voy a estar contestando preguntitas. Nomás porque, pues, duró muy poquito este live. O sea, llevamos nueve minutos. ¿Cómo voy a cancelarlo ya? Entonces, vamos a contestar algunas preguntitas. Por aquí dice. Dalu, ¿qué tinte usas? 8.4 marca Vez. El cual, por cierto, miren, vean. Ya tengo una raíz del tamaño del mundo. Y ya pedí mis tintes por paquetería. Entonces, me van a llegar la semana que entra. Para otra sorpresa. ¡Que les tengo! Les tengo dos sorpresas. Esta semana les tengo una sorpresa. Que les va a encantar. Y la próxima, otra. O sea, no se imaginan ni poquito. Pero van a ver. ¿Y qué otra cosa? Bueno, el punto es que me van a llegar el tinte en esta semana. A ver, ¿qué otra pregunta tienen por aquí? Haz un live cantando con tus seguidores. Envíale tus canciones a Yuridia. Pues, le mandé un mensaje por DM. Cuando me conteste, yo le voy a mandar mis canciones. A ver si me grabo alguna. Dalu, las cartas pueden estar infectadas de COVID. No te preocupes. Yo aquí tengo desinfectante. Y en cuanto me den mis cartas, yo voy a agarrar el alcohol y... Y las voy a poner en mi piso de la sala para que se sequen. Hasta crees que no voy a tomar las precauciones. Mi papá es el más precavido del mundo. O sea, no saben. O sea, no saben. Se lo juro. O sea, llego a la casa. Y literal lo primero, cuando llego a salir, no sé, que al súper o algo así. Llego y es de que quítate los zapatos. Quítate la ropa. Cámbiate rápido. Así. O sea, no me deja entrar a mi habitación. Si no, me voy primero al baño y me cambio y me quito los zapatos. Y así. O sea, se los juro. O sea, súper, súper, súper cuidadoso. Cuando vamos al súper, todas las cosas que compramos. Ya sean frutas, sean empaques, sean bolsas, sean lo que sea. Llegamos y todo se lava. Hasta un salero. Lo que sea. Todo se lava. Por ejemplo, las cajas de cereales. Me hizo lavar las cajas de cereales. O sea, de verdad. No se imaginan cómo fue difícil secar el cartón. ¿Qué hace siente recibir tanto amor? Es increíble. Es increíble. ¿Compusiste la canción del recodo de Timena Moret? No, yo no escribí esa canción. Yo hice el cover de esa canción porque ellos se portaron muy lindos cuando yo estuve en academia. Me echaron porras. Son mis paisanos. Y mucha gente cree que yo estoy peleada con la banda o algo así. Para nada. O sea, a mí me encanta la banda. O sea, mi disco de Niña Complicada, no sé si ya lo tienen, pero si no lo han tenido, todavía quedan bien poquitos ya. Pero, este, mi disco es de banda. O sea, a mí me gusta mucho la banda. Hola. Oye, ¿tú no tendrás concierto live por la academia? Vamos a pasarnos a otra pregunta. Linda, ¿te sigues hablando con Dennis? Claro que me sigo hablando con Dennis. Es mi amor. Mi amor. The dinner is ready. Acuérdense. Dalu, ¿qué labial estás usando? Es un lápiz delineador no sé cuál. ¿Quieres ser mi novia? Ya tengo novio. Y es el señor Ravi. ¿Ok? Gracias. ¿Te gusta el... A ver. ¿Te gusta el scrapbook o eres más minimal? Pues mi cuarto está muy minimalista, la verdad. O sea, está súper... básico. Me encanta. ¿Vives sola, Lucita? No, ¿cómo crees? Vivo con mi papá, con mi abuelita y con mi madrastra. Sue. Lucy Sue. Como quieran decirle. Si tengo letra fea, ¿puede ser a computadora? Claro. Wirra, no seas así. Una pista. Se trata de cantar. Es la única pista que les voy a dar. Oigan, me hice colitas y ya se me están cayendo muchas las extensiones. Entonces ya como que de arriba es más mi pelo. Estoy en cortito, miren. Y ya de abajo es como las extensiones. Tengo que ir con Andy. Díganle, Andy, que ya me urge retoque. No, retoque yo me lo voy a hacer. Pero que me urge que me ponga las extensiones que se me han caído. Estoy leyendo sus preguntas. A ver. ¿Puedes cantar? Hoy no vamos a cantar, chicos. ¿Ok? Hoy no. Pero les prometo que muy pronto. ¿A quién extrañas de la academia? ¿A quién extrañas de la academia? A Yona, a Dennis, a Susy. Tengo un pelito aquí que no. Tengo un pelito aquí que no. De cuando me maquillé. ¿Qué tal? 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 Eso es secreto. Porque si les digo que famoso me gusta, van a ir corriendo a decirle que me gusta. Entonces, no. Además, no habla español. Bebé, ¿seguirás componiendo canciones? Es en serio esa pregunta. Ustedes saben que componer canciones es como comer para mí. O sea, si no escribo canciones, me muero. Se los juro. ¿Sabes preparar sopas? Uy, más o menos. No mucho. ¿Cuáles son tus dulces favoritos? Tengo varios, pero ahorita no estoy comiendo dulces. ¿Te atreverías a pintarte el pelo de un color de fantasía? Me gustaría pintármelo azul, como Adrián. Adrián se acaba de pintar el pelo azul y me encanta cómo se le ve. ¿Dalu, te gusta Belinda? Sí, me gusta Belinda. ¿Viste el comment que hizo Rick Mar de Ragazzi sobre tu música? No sé quién es. Voy a investigar quién es. ¿Dalu, qué es lo que valoras más a una persona? Valoro la transparencia. Valoro su respeto. O sea, si él me respeta, si ella me respeta, si respeta mi carrera, mi persona. O sea, el respeto para mí lo es todo, de verdad. Entonces, si esa persona es respetuosa, wow. O sea, no sé. Si es transparente, uf, me encanta. O sea, de hecho, mis amigas, o sea, tengo muy pocas amigas. De verdad, me sobran dedos de la mano para decir sobre mis amigas. De verdad. Tengo como... ¿Cuántas amigas tengo? Tengo como cuatro amigas nada más, se los juro. Entonces, este... Y ellas son a las que les cuento todas mis locuras y eso y... O sea, no sé. Les cuento cada cosa que no se imaginan. O sea, les cuento muchas cosas y... Se las cuento porque realmente son personas en las que yo confío cañón y sé que no me van a traicionar. O sea, yo lo sé. La confianza lo es todo. A ver, dice aquí. ¿Vas a hacer una gira tú sola? ¿Qué? A ver, yo no sé de dónde sacaron que yo quiero hacer una gira sola. O sea, eso es una ridiculez. Es ridículo. ¿Cómo voy a hacer una gira con todo esto que está pasando? ¿Quién sabe hasta cuándo voy a haber conciertos? Dicen que... Especulan que hasta el 2022 va a haber conciertos nuevamente. O sea... No. Y aunque no hubiera pasado lo del coronavirus... No sé por qué sacaron ese chisme. Es bobo. O sea... Como que no tiene mucha inteligencia ese chisme, la verdad. No. Porque para poder hacer una gira yo tendría que seguir trabajando en mi carrera. Este, seguir haciendo música. Lograr que empiece a conocerme más la gente. Y entonces haría una gira. Pero ya que esté más establecida. O sea... De verdad que esos chismes están muy raros. Hola, hermosa. Dime cuántas canciones has hecho después de la academia. Uf, ya perdí la cuenta. Más de 15. ¿Supiste que en el live de Yuridia dijo que iba a escuchar tu música y que estuviéramos pendientes? ¿Neta? Qué chilo. Mándenme videítos de eso porque no lo vi. Ya acabaste la mudanza. En mi cuarto ya está casi terminado. O sea, ya no hay nada de qué meter de muebles ni nada. Pero mi casa, o sea, es un desmadre. Se los juro. O sea, la sala... La única parte de comodidad es donde hago ejercicio. Porque si vieron para allá, o sea... Cajas y cajas y cajas. O sea, qué terror. Hola, saludos hasta Texas. Estoy viendo lo que dicen. No importa, nosotros hablamos de inglés. Mi crush es Charlie Booth. Me encanta Charlie Booth. Me encanta Tom Hiddleton. Me encanta Chris Evans. Zac Efron. Tom Cruise. Ya sé que está grandecito, pero Tom Cruise es mi crush. Lo siento. ¿Y qué otro? Robert Downey Jr. Soy muy versátil, como se dieron cuenta. ¿Qué idioma te gustaría aprender? Francés. Se me hace que el francés es un idioma tan romántico. Suena tan hermoso. Suena... No sé. Lo cual me recuerda que pronto voy a estrenar una canción. Muy pronto. Es una de las sorpresas también. Es una sorpresa incluida en otra sorpresa. Que voy a estrenar una canción que les va a encantar. Que habla... Que dice una partecita en francés. Les va a encantar. O sea, canta una partecita en francés. Está buenísima. Tantas preguntas sin respuesta. Ay, pues es que son muchas. Se me olvidan. Belinda o Dana Paola. No sé. Pues mira, a Dana Paola la conozco y es increíble. O sea, es una niña... Es humilde. Es loquilla. Es como yo. Así como súper... Siempre tiene que estar haciendo algo. Entonces, como ya conozco a Dana Paola, diría que a Dana Paola. Porque todavía no conozco a Belinda. Pero probablemente las dos. Porque se ve que las dos son súper chilas. ¿Por qué algunos te sienten que se te subió? No sé. O sea, yo creo que la gente está peleada con el cambio. Están súper peleados con el cambio. Yo sigo siendo la misma. Sigo mostrándome sin maquillaje. Sigo mostrándome con maquillaje. Mostrándome en fachas. Sigo hablando como hablo siempre. Lo único que sí es que ustedes saben quién soy yo. O sea, ustedes me vieron 24-7. Saben que yo soy una persona muy disciplinada. Que defiende sus ideas. Obviamente, si me equivoco, lo acepto. Y pido disculpas. Pero hay un detalle sobre mí. Que ustedes saben perfectamente porque me vieron 24-7. Y es que yo defiendo mi esencia. Y defiendo mi música. O sea, capa y espada. O sea, pueden decirme a mí lo que sea. Pero cuando se trata de mi música. De mi esencia. De quién soy como cantautora. Y todo eso. Ahí sí es cuando. O sea, saco mi esencia tiburón. Entonces, yo no sé por qué dicen que se me subió. Si no me conocen. O sea, las personas que dicen eso no me conocen en lo absoluto. Y solamente hablan por hablar. Entonces, ustedes que son mis fans. Los fans. Los tiburones reales. Saben cómo soy. Desde el día uno supieron cómo era de disciplinada. De dura. De fuerte. De defender. Sus principios. Y todo eso. Entonces. No me preocupa lo que hablen. Porque yo sé. Que los verdaderos fans saben cómo soy. Dennis ya va a cumplir años. Ya sé. Ya lo sé. ¿Qué pasó con? A ver. A ver, me voy a ir hasta abajo porque son muchas preguntas. ¿Dónde vives? En Ciudad de México. ¿Cuánto vocalizas al día? No he vocalizado. Generalmente vocalizo antes de cantar. Pero no vocalizo todos los días. Debería vocalizar todos los días. Lo sé. No me acusen con el maestro romano. Por favor. Por favor. ¿Con qué canción necesite los castings de la academia? Oigan. Ya nos quedan seis minutos de preguntas. ¿No? Así que pónganse creativos. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Preguntas tan raras. Tengo 24. A ver, me voy a ir hasta abajo a ver qué preguntas nuevas hay. ¿A los cuántos años empezaste a componer? Desde chiquita. Súper chiquita. O sea, yo me inventaba mis melodías y mis letras y todo así. Pero yo creo que la primera canción oficial, oficial, fue como a los once, doce años. No sé. Berenice sabe. Berenice es mi mejor amiga y ella, bueno, es una de mis mejores amigas. Y ella sabe porque me acuerdo que ella fue la primera persona que yo le enseñé mi canción que se llamaba Forever Together. O sea, era una canción súper... Está bonita, pero era spanglish. Y yo me acuerdo que ella se la canté. Entonces, creo que teníamos doce años u once. No recuerdo. ¿A los cuántos años te gustaría ser mamá? Les voy a confesar algo. A mí me gustaría adoptar primero. Antes de tener un hijo biológico, siempre he defendido esa idea. Siempre me ha gustado eso de la adopción. Entonces, me gustaría adoptar algún niño u una niña primero. Antes de tener un hijo propio. Bueno, más bien un hijo biológico, ¿verdad? Porque un hijo propio también. Pero un hijo biológico, adoptar a un niño u un niño. Y no sé, no estoy segura. Yo creo que lo haría ya que mi carrera estuviera bien. Que ya haya cumplido varios de mis goals, de mis metas. No sé, como giras, como premios, como discos. Todo eso, no sé. Yo creo que más adelante. Si, no sé, maybe a los treinta, treinta y uno, treinta y dos. No lo sé. Pero primero quisiera adoptar. No tengas hijos, estás loca. ¿Por qué no voy a tener hijos? Claro que sí. Más adelante, en un futuro, dentro de muchísimos años más. Amo que cumplimos años el mismo día. ¿Neta cumples el veintinueve de agosto? Estoy viendo las preguntas, pero estoy segatona. ¿Prefieres cantar en español y en inglés? Entonces, me gustan los dos idiomas. El español es una forma de decir las cosas súper, no sé, poético, romántico, no sé. El inglés es más directo, entonces no estoy segura. Yo creo que los dos me encantan. ¿Ya deciste chica fit con esta cuarentena? Yo siempre soy chica fit. Aquí dice, Roger dice, oiga, quiero ser su fan. Hola, Roger. Te mando un besito, bebé. ¿Ya probaste la proteína de Bárbara de Regil? No, me gustaría. ¿Te gustaría hacer teatro musical? Sí, lo he dicho muchísimas veces, sí me gustaría. Yo soy una brujita, se me hace que me encantaría ser una brujita. ¿Cuándo subes tu música a Spotify? Ya hay música en Spotify. Puedes buscarme como Dalú. Ahí tengo mis discos. ¿Grabarás algo de Trova? No creo, a mí me gusta el pop, pero sí he compuesto Trova. ¿Actriz y cantante o compositora y escritora? ¡Qué difícil! Compositora y escritora. No, no sé. ¿Actriz, cantante y compositora? Sí. ¿Con quién te gustaría cantar? Con mucha gente. Tiburoncín. Uh, ah, ah, dice Fran. Se vinieron Roger y Fran a andar aquí. De tiburones. Saludos desde Barranquilla, Colombia. Saludos. ¿En qué te inspiras para componer? A veces me inspiro en relaciones amorosas personales, en corazones rotos personales, o en corazones rotos, o corazones muy enamorados, ajenos. A veces me inspiro en la vida, a veces me inspiro en mi mamá, a veces en mi papá, a veces en mis hermanas, a veces en ustedes, a veces en mis mejores amigas, a veces en... en personas totalmente ajenas a mí. No sé. De hecho, hoy escribí... Bueno, no hoy, pero hoy terminé de escribir. Tenía ya días escribiendo una canción para una persona y se habla sobre el amor de madre a hijo. Es una canción súper bonita, pero le puede quedar a quien sea. O sea, puede quedarle a una hija dedicándosela a una madre y la verdad es que siento que cuando terminé de escribir la canción, yo lo hice con una intención. O sea, la intención era para esa persona y para su niño. Y luego dije, no manches, o sea, la letra queda perfecta. O sea, la historia de esa persona queda idéntica a mi historia con mi mamá, mi mamá que era en Estados Unidos. Entonces, no sé, o sea, casi me pongo a llorar cuando estaba cantando y terminando de escribir la canción. Que pronto también se la voy a enseñar a mi mamá, obviamente, pero también a esta persona a quien se la escribí. Si pudieras regresar a un concierto de la Academia, ¿cuál sería? Sería Al Sol No Regresa. Porque esa canción la domino totalmente. O sea, es una canción que yo domino, de verdad. Tenía años cantándola en bares y siento que me preocupé tanto por el baile que descuidé la cantada. Entonces, si volviera a cantar El Sol No Regresa, dejaría de bailar tanto y me hubiera preocupado más. O más bien, le hubiera puesto enfoque a lo que realmente importa, que es un concurso de canto. Entonces, hubiera cantado y así. Más. ¿Cuál fue la reacción de Tuchococos cuando escuchó la suegra? Se murió de risa. A ver, ¿por qué dicen que Angie no la quiero? O sea, yo siempre cuidé mucho a Angie cuando estaba en Academia. O sea, ni el caso. Hola, Kenia. Le mando saludos a tu hija Kenia, Adriana. Le mando saludos a Kenia. Un besito. ¿Cuándo lanzas disco después de la Academia? Ya veremos. Ahorita estoy preocupada. Bueno, no preocupada. Ahorita estoy concentrada escribiendo canciones. Estoy muy inspirada. Tengo mucha felicidad, mucha paz en mi vida. Entonces, ¿Volviste a ver a tus hermanas después de la final? No. No, solo por FaceTime me he hablado con ellas. Estación favorita del año. Me gusta mucho diciembre. Definitivamente. Dice aquí, ¿Harías un dueto con Carolina Ross? Les voy a contar una historia súper graciosa que no me van a creer. Hace... Resulta que Carolina y yo tenemos un amigo en común que es Cristian Jacobo. Por él, yo conocí a ella. Entonces, este... Hace muchos años cuando ella estuvo en un concurso igual en un reality, este... Si son fans de ella ya saben qué reality fue. Yo también audicioné para ese casting. Entonces, de hecho, fuimos juntas. O sea, estábamos juntas, pasamos juntas los filtros y todo. Y ella pasó a cantar y todo eso. Y a ella la llamaron y a mí no. Pero desde ahí la conocí y luego ya entró y pues ganó... Creo que tercer lugar, no estoy muy segura. Y pues, este... Luego pasó un tiempo y luego empezó a hacer los covers y le fue súper bien. Es una niña muy talentosa, la verdad. Pero sí, yo ya la conozco. O sea, somos paisanas. Somos las dos de Culiacán y la conocí ahí que no sé qué y todo eso. Saludos de Honduras. Sabemos que quieres a Angie. Claro que quiero a Angie y también quiero a Honduras. O sea, cuando estuve participando en el de Catrachos Solidarios, fue muy bonito. O sea, tuve muchos buenos comentarios, la gente se portó muy linda. Yo los quiero mucho, la verdad. Tengo unas fans chiquitas de Honduras que tienen como cuatro o cinco años que siempre me mandan mensajitos y casi siempre les contesto. Y son súper hermosas. O sea, me mandan notas de audio y me mandan dibujitos. Son súper lindas. Son unas niñas increíbles y su mamá y su mamá ¿Crees en los extraterrestres? Sí, sí creen los extraterrestres. Cuéntanos sobre tu entrenamiento vocal. Ok, luego les voy a hacer un video. Pero técnicamente, o sea, si se meten al YouTube del Maestro Romano, que es Jorge Romano en YouTube, literal, todos los cursos que él haga, yo los hago. O sea, antes de cantar me meto a ver sus videos y vocalizo con él y todo. O sea, de verdad, de verdad. O sea, mis ejercicios son los que el Maestro Romano nos enseñó. ¿Cuál es la canción que le escribiste a tu mamá? Luego se las voy a cantar. ¿Conociste a Mau y Ricky en Academia? No, no los conocí. Estoy en Ciudad de México y está lloviendo cañón. Sí, está lloviendo y está relampagueando bien feo. ¿Cuál es tu libro favorito? Saludos desde... Mi libro favorito es El Principito, se los he dicho muchas veces. Creo que es un libro... Bueno, alguien me dio el consejo. Yo nomás lo había leído como dos veces o tres en mi vida, pero una persona cercana a mí me dijo que lo leyera en diferentes años de mi vida y que cada vez que lo leyera iba a encontrarle un nuevo significado y, por ejemplo, hace poquito lo descargué en internet y lo estuve leyendo en mi teléfono y la verdad es que ya no es la misma que hace cinco años porque hace como cinco años lo leí, se los juro, ya no es la misma. O sea, encontré unos... No sé, o sea, se los recomiendo mucho. Léanlo en diferentes etapas de su vida. ¿En qué delegación vives a Lucita? No les voy a decir, son capaces de buscarme por satélite, o sea... Danos tu opinión acerca de Harry Potter. Pues miren, les voy a contar que aquí tengo unos libros de Harry Potter que son los que me regaló al Pura en academia y me encantan. Claro que me falta un libro porque alguien se lo quedó. Tengo que comprar un libro nuevo para que mi colección esté completa. Dice por aquí, ¿cantarías con Colette? Claro que sí, Colette es una persona increíble, guapísima, canta bien hermoso, es bien buena onda. Su papá, talentosísimo. Mira, Lucita en muñeca, sí soy. Esta muñequita, esta muñequita se llama Agnes y esta me la dio Agnes, Agnes me la regaló, creo que faltando, creo que fue en la semifinal, no estoy segura, o en el concierto Abrázame, no me acuerdo, me la regaló Agnes y esta muñequita me la hizo la mamá de Agnes que se llama Ana Fernanda, o sea, vean que, que chingona, o sea, para ser esta muñequita, que talento, me encantó, claro que esto era cuando yo tenía el pelo así de rojo, ¿verdad? ahorita ya no, pero sí, le puse Agnes a esa muñeca, estoy esperando que pase la cuarentena para ir a Cuernavaca a visitar a Agnes y a la familia, obviamente. ¿todavía tienes el libro y la maestra Rosa? Sí, aquí lo tengo. ¿Para cuándo la próxima sorpresa? Esta semana va a haber una sorpresa y la semana que entra otra, así que estén pendientes que yo les voy a mantener informados cuando pueda informarlos, todavía no puede informarlos. Ya nos vamos a ir, hagan sus preguntas intensas, bueno, no intensas, espérense, más bien, preguntas creativas. A ver... ¿Ciudad favorita de México? Mazatlán, o ver, espérate, primero Ciudad de México, luego Mazatlán, luego... me gusta Guadalajara, me gusta... me gustaría conocer Querétaro y me gustaría conocer... Puebla también me gusta mucho y también me gustaría conocer este... Quintana Roo. ¿Te gustaría venir a Monterrey? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no me...? A ver, dicen por aquí... ¿Qué piensas de todo lo que está pasando? ¿Qué piensas de todo lo que está pasando? Pienso que es una situación difícil, que mucha gente se lo toma a la ligera, pero que otras personas también tienen la necesidad de tener que salir a trabajar y no debemos juzgarlos. Creo que tomando las medidas necesarias, o sea, esas personas que realmente necesitan salir a trabajar, pues, es para vivir, o sea, es para sobrevivir, para vivir, o sea, muchos pueden hacer la cuarentena y muchos no pueden, pero pues, este, hay que tomar, por eso hay que seguir las instrucciones que el gobierno nos da, cuidarse mucho, usar guantes, usar cubrebocas, quitarte la ropa en cuanto a tu casa, quitarte los zapatos, limpiarlos, no hacer la sana, sana distancia, todo eso hay que tener muchísimo cuidado. Esperemos que pronto pase. Gracias. ¿Te gustan los collares? Soy más de pulseras. Ya, ya nos vamos. Una última pregunta y ya, a ver. Ojalá pudieras hacer doblaje de películas animadas de Disney, cantas hermoso, subió un tic-tac tuyo cantando una canción. Uy, pues fíjense que, una personita, que yo quiero muchísimo, me dijo que me va a ayudar, más adelante, a poder hacer doblajes de películas. Luego les voy a contar quién, y les voy a contar si va a ser posible algún día. Yo espero que sí, porque a mí me encantaría. Les mando un besito, fue hermoso hablar con ustedes, gracias por este live, y recuerden que este live era para pedirles cartitas, mañana voy a publicar mi apartado postal, y también se sale el dote de discos, de Niña Complicada también, un gran lote, y también mi apartado postal, y recuerden, cartitas, hoja blanca, hoja negra, hoja rosa fusia, letra, hoja, letra blanca, letra negra, letra plateada, o letra rosa fusia, ¿ok? Sobre el papel que quieran, las combinaciones que quieran, tamaño carta, tamaño oficio, como ustedes gusten, ¿ok? Les mando un besote, pueden mandar mis dibujos, lo que quieran. Mañana voy a publicar mi apartado postal. ¡Los amo mucho!